Evangelio del Día junto al Padre Juan María Bautista Monente Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo sexto, del versículo siete al quince. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de hablar mucho serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes, a ustedes, los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Jesús esté contigo. Ayer hablábamos de cómo rezar, cómo orar. Y hoy Jesús, como Maestro, nos ha propuesto, nos ha hecho esta oferta, que se ha convertido para nosotros, no solo en el paradigma, sino en la oración por excelencia. Siempre nos han dicho, y así te lo han repetido, que es la oración más importante para los cristianos y hasta es probable que te gusten y atraigan otras oraciones. Es probable que haya aspectos de la misma que nunca entendiste bien. Podremos aprender a rezar el Padre nuestro. Te atreverás a pronunciar esas palabras desde dentro, sintiendo algo de lo que pudo sentir Jesús. Podrás, podrás descubrir su contenido. Padre nuestro que estás en el cielo. Tú eres el Padre de todos. No estás ligado a un lugar sagrado. No vives encerrado en los temblos, en las mezquitas o en las sinagogas. Cuidas de todos, tus hijos e hijas. No eres propiedad de ninguna religión. No eres solo de los piadosos. Haces salir el sol sobre buenos y malos. Por eso yo también te invoco como Padre. Santificado sea tu nombre. Haz que tu nombre, Padre, sea conocido y venerado. Que todos reconozcan la bondad y la fuerza salvadora que encierre ese nombre santo. Que nadie lo desprecie. Que nadie lo profane maltratando a tus hijos e hijas. Que nadie haga daño en tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que no reine en el mundo la violencia y el odio destructor, como veíamos días anteriores. Que reine tu justicia, tu compasión y perdón. Que no reine el mundo desarrollado sobre el mundo en vías de desarrollo. El primer mundo sobre el tercer mundo. Que los poderosos no abusen de los débiles ni los ricos sobre los pobres. Que los varones no dominen ni maltraten a las mujeres. Que se adueñe del mundo el amor y la solidaridad. Que sepamos abrir caminos a tu paz. Eso es. Venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que no encuentre tanto obstáculo y resistencia en nosotros. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que se cumplan tus deseos. Pues sólo tú quieres nuestro bien y nuestra felicidad. Eso es tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día. Danos el alimento que necesitamos para vivir. Que a nadie le falte lo justo y necesario. Que los hambrientos de la tierra puedan comer. Que los pobres dejen de llorar y empiecen a reír. Que sepan que un día podremos comer todos juntos sentados a tu mesa. Lo podamos gustar desde ahora. Danos ese pan. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos en deuda contigo. No sabemos responder a tu amor de padre. Necesitamos tu misericordia y perdón. No deseamos alimentar en nuestro corazón resentimientos ni deseos de venganza contra nadie. Que tu perdón nos transforme y nos haga vivir perdonándonos mutuamente. Perdónanos. No nos dejes caer en la tentación. Somos seres débiles. Expuestos a toda clase de peligros y riesgos que pueden arruinar nuestra vida. Alejándonos para siempre de tu reino. El misterio del mal nos amenaza. No nos dejes caer en la tentación de rechazarte. Que en medio de la tentación contemos con tu ayuda poderosa. Líbranos del mal. Escucha nuestro grito de socorro. Líbranos del mal. Hemos nacido para vivir. Queremos conocer una vida diferente. Plena. Liberada. Padre, arráncanos del mal. Amén. Dios Padre, el nombre con el que te invocamos está como muerto, vacío y caduco. Como cualquier palabra humana. Te pedimos que vuelva a tener fuerza como un nombre lleno de promesas. Como una palabra viva. Que así sea. Que siempre contigo esté la paz que Jesús te da. Hemos escuchado el Evangelio del día por La Voz de María 88.1 FM.